A prepararme, porque... Ahora la tecnología nos hace una bendición, pero a veces es como estresante, no lo sienten. Para mí a veces es un poquito estresante. Vamos a continuar con la segunda parte del tema que dejamos el sábado anterior que sube con ustedes. ¿Se acuerdan que hicimos un recorrido a través de nuestro sistema solar? Y les mostramos la grandeza de Dios. Bueno, pues hoy queremos continuar en esa dirección. ¿Está bien? Antes que empiece, ¿cómo se siente? ¿Está muy caliente? ¿Estamos bien? Acá arriba se siente más caliente, ¿por qué será? Por los queridos de Dios. Amén. Oramos, vamos a pedir la ayuda de Dios. Santo Padre, pidimos una bendición muy importante en este momento. Que tu palabra sea expuesta, que puedas satisfacer inquietudes, dar respuestas importantes y darle sobre todo un rumbo, un rumbo firme y decidido a nuestro destino, a nuestra vida. Que podamos entender tu grandeza y a través de ello entender cuán importantes son las decisiones que estamos tomando hoy y el estilo de vida que llegamos. Guíanos, guíanos en este mensaje, Señor. Toma el material preparado y utilízalo para instruir y enriquecer el conocimiento de tu pueblo aquí presente. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. ¿Saben ustedes que todos los viajes que hacemos marcan una diferencia en nuestra vida? Algunos pueden marcar una diferencia de por vida. Otros simplemente son un paseíto más. Yo siempre recomiendo a la iglesia que haga viajes juntos. Los viajes juntos crean un vínculo en las personas. Son bien bonitos. Pero la pregunta que les haría esta mañana es ¿cuál es el viaje más largo que han hecho en sus vidas? El más largo. ¿Quién realmente de aquí de este grupo ha hecho el recorrido más, más, más largo de todos? Yo lo más largo, lo más largo que he podido hacer creo que a lo largo de Estados Unidos, desde la costa de California logré llegar hasta The Orleans, pero no le seguí a una convención adventuista allá por los 90. Fue el recorrido largo que hicimos, una diagonal hacia Michigan también se me hizo largo. Entonces, es lo más largo que he recorrido. Viaje de California a San Salvador, en unas conferencias, que no fui a dar conferencias, fuimos a poner un orfanatón y terminé dando conferencias. Este, fue un viaje largo, pero pues el avión era más cómodo. Recuerdo que fue en un enero del 90. En ello yo iba a dar conferencias de Washington, estado de Washington en invierno, ustedes saben, nieve, frío. Y me bajé del avión para llevar mi maletita para irnos a San Salvador. Oígame, qué contraste. No habíamos salido del aeropuerto y yo ya me venía quitando bufanda, corbata y todo, porque no estábamos en Washington, estábamos ahora en San Salvador, en enero. Allá no existe en esa época la palabra frío. No, estaba caliente, ardiente. Entonces, viajes importantes en la vida, viajes bonitos. Por ejemplo, cuando pienso en mi amada esposa, el recorrido que ella tuvo que haber hecho desde Honduras hasta San Jacinto. El Google me dice que son 3,075 millas aproximadamente de recorrido. Si quisiéramos irnos de un solo manejando, son 57 horas de camino. Es un recorrido largo, ¿verdad? Me imagino que hay gente de El Salvador aquí, hay un salvadoreño aquí. Hermana, el recorrido fue largo, ¿verdad? Ahora, muchos no se vinieron de un solo. Venían en escalas. Mi esposa no se vino de un solo, pasó por escala por el DF y se quedó unos añitos. Luego en el norte de México se quedó otra temporadita y finalmente llegó a los unantes estates acá a San Jacinto. Pero fueron más de 3,000 millas de recorrido. Es una distancia que cuando hablamos de distancias es duro. Pues hoy les pido que se pongan los cinturones porque les voy a servir como guía de viaje porque los voy a transportar a un recorrido bastante, 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 bastante lejos que no nos sirven nuestras medidas terrestres. Y volvemos otra vez a compartir algunas fotos que ya les había mostrado. Esta hermosa foto nocturna que nos muestra nuestra casa galáctica, nuestra casa celeste, nuestra casa temporal. Es una franja de la vía láctea. Esa es nuestra galaxia donde nosotros vivimos y me hace recordar las palabras del Salmo 19, en el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es innegable no reconocer la presencia de un ser supremo cuando una noche estrellada miramos hacia el cielo. El que no lo reconoce es necio en su corazón. También recuerdo las palabras del Salmo 8, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Cuando los veo, viene una pregunta que le llamamos las preguntas del existencialismo humano, las preguntas más profundas que el ser humano se ha hecho. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria y al hijo del hombre? Para que lo visites. ¿Quién soy yo para que Dios me visite? Cuando veo las grandes catedrales, no nos vayamos muy lejos. Aquí en Buenos Aires no vale, si ustedes andan un poquito y observan bien, especialmente los anglosafones, qué iglesias tan grandes y tan bonitas que llegan. Yo cuando llegué aquí con ustedes, Adrián, en Morano Valle, allá por la India, eso fue como en el 2014, y ya después estuve trabajando con ustedes en el 2015, 2016. Es una puta cómoda la iglesia, está bonita, y luego vengo ahora y los veo aquí, en este cuartito. Pero yo recuerdo que siempre me han dicho lo mismo, no, comprar un terreno, no, comprar una iglesia, ¿para qué construimos? Es carísimo, súper carísimo, los permisos tardan muchísimo, pero pasan los años, pasan los años y seguimos en lo mismo, dando vueltas, dando vueltas, soñando, anhelando, deseando, y mientras otros tiran esos santuarios grandotes, que en algún momento decidieron construirlos, algún día decidieron comprar ese terreno, decidieron invertir, decidieron construir, tardar unos permisos, pero ahí están los santuarios enormes y grandes. Hay que tener fe, hay que tener objetivos claros, ¿cuándo? ¿cómo? ¿qué hacer? Dios es el dueño del universo. Dios puede hacer muchas cosas en favor de este grupo, si de veras lo tomamos en serio y establecemos un verdadero plan. Yo me muero por poner un plan, pero también me han amarrado un poquito las manos. Hay personas aquí entre ustedes que yo los observo, son lumbreras, pero se me hace que me las tienen un poquito tapaditas. Necesitamos ponerlas en lugares más específicos. Y esta inglesita es como una pequeña lumbrera como debajo de una mesa, necesitamos ponerla en un lugar donde brille más. Y eventualmente sí vamos a necesitar cambiar de lugar. Ya necesitamos, si no vamos a estar aquí otros cinco años más, los pastores vamos y venimos, ustedes me invitan, yo voy a regresar otra vez, les voy a dar un sermón, que es un ciclo de conferencias y vamos a seguir igual, siendo un grupito. Y eso no puede seguir. Hoy quiero hablarles de un Dios que cambió mi vida a través de este viaje, que les quiero compartir, ha cambiado mi manera de ver las cosas. Lo ha cambiado completamente y espero, jóvenes, que me escuchen. Ustedes tomen conciencia porque es ahí en la juventud o de niños que se toman grandes decisiones para hacer diferencias. Y ustedes, adultos, que dirigen esta iglesia, es tiempo de empezar a entender a qué Dios nos aprendimos a honrar esta mañana. Miren, esta foto, es una de las fotos impresionantes, me gusta, que he tomado desde el satélite Apolo 8, en 1968, yo tenía un añito, así de que cuando esta fotografía fue tomada por Bill Anders, se trata de la primera fotografía del planeta Tierra desde el exterior donde se podía ver sus colores. Es un atardecer cuando se oculta. No se oculta el sol, se oculta la Tierra. Qué interesante es ver. Cuando Neil Armstrong vio el planeta Tierra desde la nave espacial que le llevó a la Luna, recuerden que Neil Armstrong fue uno de los astronautas, primeros hombres que pisaron la Tierra. Y recuerden que Neil Armstrong es atendista del séptimo día, es uno de nuestra gente. Porque hay una teoría que dicen que no es cierto, que nunca se fue a la Luna, que fue un invento. Dentro de las teorías de conspiración suena interesante, pero nosotros tenemos un testigo que pisó la Luna. Sí se llegó a la Luna. Dice él que desde la nave hagan todos esto con su dedito y tapen la Tierra con su dedo gordo. ¿Pueden hacerlo? Lo tapan con su dedito. Cerrando un ojo. Imagínense, imagínense, cerrando un ojo, tapen, tapenlo. Neil Armstrong hizo eso, tapó la Tierra con su dedo gordo. Y escribió y dijo, no me sentí grande, me sentí pequeño, me sentí diminuto, ante la solemnidad de lo que estaba ante mis ojos. Me sentí pequeño. Luego más tarde, en 1972, el 7 de diciembre, desde el Apolo 17, se tomó por primera vez, se captura el planeta Tierra completito. se le llama esta fotografía de Blue Mar, la canica azul. Ya se los mostré el sábado anterior, pero fue la primera vez que se vio la Tierra con el Sol a espaldas, entonces brillaba en todo su esplendor los detalles, bien hermoso. ¿Saben qué? La velocidad de la luz, que son qué, 186 mil millas por segundo, la luz, en un segundo, le da siete vueltas a nuestro planeta. En un segundo. Siete vueltas, imagínense. Siete vueltas en ese espacio. ¿Qué velocidad? Si pudiéramos viajar a esa velocidad, yo iría a más lugares en mi planeta Tierra. Me hubiera gustado enseñarles cuántas bellezas naturales hay en nuestro planeta Tierra, pero el tiempo es limitado y a veces la tecnología no la tengo segura, no sé si el video se va a poder bajar, se va a poder ver. Así que quiero repasarles unos conceptos de la vez anterior. El viaje de Voyager 90, ¿se acuerdan? Nos vamos a salir de nuestro planeta Tierra y vamos realmente a viajar lejos. 3,729 millones de millas de distancia. En 1990, el Voyager salió al espacio exterior con toda la información de nuestro planeta Tierra a buscar contacto con el exterior. Y por primera vez se contemplaron cosas que nunca se habían visto con tanta cercanía y con tanta claridad. A 988.46 millones de millas del planeta Tierra se pudieron contemplar por primera vez los anillos y la presencia de un planeta que a muchos nos ha llamado la atención, el planeta Saturno, su belleza, su extraordinario detalle. Y antes de que el Voyager, les explicaba la vez pasada, saliera del sistema solar donde nosotros vivimos, se le dio órdenes para que volteara y girara hacia el sistema solar y capturara una escena de nuestro sistema solar a la distancia. Y fue impresionante las cosas que por primera vez, ya no en forma de gráfica, sino verdaderas fotografías, estaban llegando a la NASA y a nuestros ojos nos llegaron. Y de ahí fue donde se capturó a 3.729 millones de millas de distancia, se capturó por primera vez una de las fotografías que más impactó la historia de la ciencia astronómica, la fotografía de nuestro hermoso planeta. No sé si los muchachos de la vez pasada vinieron, pero no sé si alcanzan a ver el planeta Tierra. Es difícil, ¿verdad? Vamos a acercarnos un poquito. Ven el puntito blanco capturado en la franja anaranjada, ahí está nuestro planeta Tierra y si están batallando pues ahí está la flechita donde dice ahí está tu planeta, ahí es donde tú vives, ahí en ese pequeño punto de arena flotando en una franja atrapada, en una franja solar, ahí todos los seres sumados que han estado en este planeta han escrito su historia en algún momento dado en ese pequeño puntito flotado. Cuando nosotros observamos, recuerdo las palabras de Neil Armstrong y no me siento grande, me siento pequeño, me siento diminutamente pequeño. ¿Cómo te sientes tú cuando ves las enormes distancias? Son seis mil millones de kilómetros del planeta Tierra. Cuando nos vamos alejando y conforme nos vamos alejando empezamos a percibir que realmente no somos tan grandes como pensábamos. Somos muy pequeños. Esta es una hermosa fotografía de nuestra casa, la Vía Láctea, donde está en algún punto nuestro hogar. Nos alejamos un poquito más para tener una buena perspectiva y la vemos de frente y es nuestra galaxia realmente es una espiral impresionante, bellísima. Como les dije la vez pasada alguien me preguntó pastor, yo no me veo donde estamos ahí. Quizás estamos en el mero corazón y gracias a Dios no estamos en el centro del sol galáctico porque seríamos desapareceríamos del enorme calor. La distancia, el diámetro de la Vía Láctea son cien mil años luz recordándonos que cien mil años luz es una medida que ni siquiera yo puedo entender. Me la dicen y dicen lo que la luz recorre en un segundo ciento ochenta y seis mil millas por segundo multiplíquenlo 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 hagan cálculos cuánto tardaría la luz en recorrer durante cien mil años si va manejándose va dirigiéndose a ciento ochenta y seis mil millas por segundo esa cantidad de tiempo es lo que tardaría la luz en recorrer el diámetro de nuestro sistema galáctico y ahí en ese lugar donde puse la flecha se encuentra nuestro sistema nuestro planeta no somos tan grandes como pensábamos ¿verdad? así que si tú estás tomando un título universitario tienes un buen trabajo un buen salario y estás bien acomodado y te sientes bien grandote al lado del que no quiero que te recuerdes un poquito en donde estamos realmente en el universo y si realmente somos tan grandes como parecemos porque se nos pierde ¿y saben qué? estaba capturando unas fotografías que ya no voy a mostrar hoy por el tiempo así como se ve nuestro sistema solar en nuestra galaxia así se ve nuestra galaxia en el sistema de otras galaxias del universo conocido porque hay un universo desconocido los científicos pueden contar la cantidad de estrellas que hay en nuestra galaxia han podido contarlas pero cuando se salen de la galaxia se dan cuenta que nuestra galaxia también es un puntito en medio de otras bóvedas galácticas donde hay un montón de galaxias y luego te alejas y ves que esa bóveda también es un puntito en medio de otras colonias galácticas yo me quedé y ustedes pueden ver en YouTube donde estamos en el universo y ven esos videos y dice uno oye wow y estamos hablando del universo conocido porque hay un universo desconocido digo ¿es en serio? llega un momento en donde nuestra colonia galáctica también se pierde en la magnitud del universo así que volvemos un poquito para atrás nuestro millaje y regresemos a nuestro sistema solar ¿ok? donde si se fijan el planeta Tierra es realmente pequeño cuando lo queremos comparar con Júpiter y Saturno son planetas realmente grandes ¿verdad? miren como se ve la cañequita comparada con el Sol nuestro sistema ahora la Luna no se ve aquí pero la distancia que hay entre la Tierra y nuestra Luna si ustedes pusieran todos los planetas de nuestro sistema solar más o menos cabrían en filita entre la Tierra y la Luna cabe es impresionante ese dato hay una buena distancia entre la Tierra y la Luna pero miren la Tierra este es un dibujo nada más gráfico para recordarles que nuestro sistema tiene un Sol nuestro sistema solar es impresionante ¿alguien tiene una moneda de 25 centavos un cuadro? por favor si me lo pueden facilitar porque les quiero mostrar algo interesante para que visualicen un poquito los tamaños y las distancias realmente que estamos manejando ¿quién tiene 25 centavos por ahí? por favor alguien tiene que tener una monedita ahí viene Adrián 25 centavos ¿alguien tiene un dólar? miren chicos estos son 25 centavos estoy cero pero se me hace que tú me estás dando un gato a ver déjeme saco mi lupa esta es una moneda de tu país no es una cuara así es una cuara es de mi país sí verdad ya te entendí es exactamente visualicen ¿cuántos pueden ver en este mapa del continente americano del continente norteamericano pueden ver California más o menos está por aquí ¿verdad? pueden ver el sur del sur de California ahí donde estarán Los Ángeles y está tan pequeño aquí dicen Los Ángeles pero yo no puedo ver Moreno Valley ahí no puedo ver Moreno Valley ya mucho menos puedo ver este grupito no me veo a mí en eso no me podría encontrar tampoco creo que podría encontrar en ese mapa una cuara un cuara es difícil bueno visualicen el cuara tiene el tamaño de nuestro sistema solar nuestra galaxia tiene el tamaño del continente norteamericano ¿entienden la dimensión? así es este es nuestro sistema solar y este es nuestra galaxia la vía del arte el tamaño es es enorme es enorme ¿les parece? bueno ese es el Dios que venimos nosotros a rendirle culto esta mañana ese es el Dios a quien servimos ese es el Dios que adoramos y en ese en esa galaxia tenemos nuestro sistema solar donde tenemos una estrella la cual es lo más importante que tenemos porque sin esa estrella no tenemos luz es una bola de fuego ardiente hermosa gracias a ella hay vida y hoy la extrañaremos mucho a la hora de la comida porque está haciendo frío allá afuera ¿verdad? esta enorme bola de fuego está a 150 millones de kilómetros de la tierra unos 94 millones de millas del planeta tierra es una bola de fuego ardiente que prácticamente miren como se ve la tierra ardiente o sea no somos nada delante de esa enorme y poderosa y brillante estrella que tiene 10 mil grados Fahrenheit de energía de calor dicen los científicos que se necesita el producto nacional bruto durante 7 millones de años para que la empresa de electricidad haga funcionar el sol por un segundo 7 millones de años para que la empresa de electricidad haga funcionar el sol por un segundo y esta máquina que Dios creó que salió de su boca cuando dijo que fueran los astros que existiera el sol salió esa energía y la puso donde él quería que estuviera es impresionante esta información bueno continuemos nuestro viaje afuera de nuestro planeta a 353 millas fuera de nuestro planeta colocaron el Hubble uno de los telescopios que ha transformado nuestra perspectiva del universo y quiero apuntarles aproximadamente 440 440 años luz es la medida ustedes multipliquen 186 mil millas por segundo y ahora multipliquen los 440 años y esa es la cantidad de millas que estamos viajando ustedes reconocen esta esta estructura es una de las cuando usted lo ve es un campamento usted ve un puñito acumulado de estrellas es como un aglomerado ya cuando ve el telescopio empieza a ver la belleza se le llama las Pleiades y aquí tenemos a 1344 años luz una nebulosa que es la más linda donde están nuestras emociones ¿cuántos reconocen esta nebulosa? bueno si me acerco un poquito más quizás aquí si reconozco una parte de la nebulosa ¿de qué estamos hablando? ah ese sí le reconoció ¿verdad? porque es nuestra casa y ya hablamos de ello esta es la nebulosa de Orión si te acercas un poquito más puedes encontrar la parte de esa nebulosa donde está la osa este el gran cazador que le llama Orión bueno ¿por qué les menciono estas dos bellezas galácticas? porque en Amós capítulo 5 dice buscad al que hace las pléyadas las pléyadas y el Orión Dios los creó Dios los puso esas esas estructuras galácticas en el espacio y la Biblia dice claramente que Dios las creó si Dios las creó quiere decir que Dios es más grande es bien importante entender estos aspectos miren lo que dice Job capítulo 38 ¿podrás tú atar los lazos de las pléyadas o desatar las ligaduras de Orión? y en Isaías capítulo 40 40 12 ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palma? cuando Job tenía dudas acerca de lo que le estaba pasando y Dios le empezó a hacer preguntas a Job para hacerlo entender de su grandeza y de lo chiquito que era Job por buen hombre que fuera Dios le preguntó a Job ¿puedes tomar tú las playas o el orión en tu mano? y Job miró el cielo la grandeza y dijo no y Dios le dijo yo sí Dios puede tomar estas estructuras astronómicas y le caben en el palmo de la mano lo que acabamos de leer en la palabra de Dios le caben en la mano estamos hablando de estructuras megacósmicas que no podemos entender y Dios las creó sigamos viajando los quiero llevar a mil años luz y encontramos vela pulsar ¿sabes por qué me gusta mucho la vela pulsar? ¿a qué parece? ¿qué parece? ¿cómo la ven? a mí me encanta porque aparece una flecha de doble arco fue un guerrero lo impresionante es que la vela pulsar no es esta es esta ese puntito que estamos viendo ahí al fondo ahora ¿qué es una pulsar? me gustaría saber qué es una pulsar porque me encanta la astronomía pero yo no tengo un título de astronomía cuando una estrella explota se convierte en una supernova así le llaman una supernova que colapsa sobre sí misma y produce gases una intensidad de gases magnéticos impresionante es una estrella de neurones altamente magnetizada y su centro oscila 11 veces por segundo pero es inmensa es enorme es inmensa no cabe en nuestra galaxia en nuestra colonia Dios creó esta estructura y la puso allí por mera diversión es una estrella que muere y mientras muere emite toneladas de gases enfriándose y creando esas cosas hermosas en el espacio como les dije la vez pasada mientras tú pintas con crayolas Dios pinta con estrellas y galaxias en el universo lo pinta hermoso esta estrella muere pero al morir produce esa belleza ahora ahora pareciera es un cuadrito pero son distancias impronunciables ahora cuando yo era niño no sé si tu mamá alguna vez cualito te ha dicho ten cuidado porque Dios está mirándote alguna vez te ha dicho algo así ten cuidado con lo que haces porque Dios te está mirando bueno si viajamos ahora ocho mil años luz llegamos a la nebulosa reloj de arena que en el medio pareciera que tiene un ojo que te está observando desde el espacio después de todo mi mamá no se equivocó cuando me decía cuídate porque Dios ve todo Dios sabe todo porque da la impresión como que desde el espacio Dios nos puede estar observando a través de sus distintos ojos aquí tenemos la nebulosa Elix 694.7 años luz como un ojo que nos está observando y si sientes que Dios no te está mirando hasta ahí que te parece a través de el anillo polvo de estrellas que si lo vemos de frente pareciera también un ojo en el cielo que puede ser que nos esté observando se le llama la HL tau a 480 años luz está lejitos Dios tiene mil maneras de observarlos pero tiene mil maravillas hermosas en el universo y todas están allí de una u otra manera anunciando la gloria de Dios si Dios sientes que no te ve desde la nebulosa reloj de arena ni tampoco sientes que te ve desde la Elix o desde el anillo polvo de estrellas tiene muchas opciones para vernos por ejemplo aquí tenemos esta hermosa estructura llamada el sombrero galaxia sombrero ¿no se asombrosa? 28 millones de años luz de distancia de la tierra está realmente lejos pero se ve hermosa parece que es un disco flotando se ve inofensivo pero es realmente una condensación de energía cósmica que brilla en el universo es pura energía es puro poder pero es hermosa y está ahí puesta para la gloria de Dios para la gloria de su nombre pero peguemos un gigantesco salto y vayamos a 28 no 31 millones de años luz ¿estamos listos? llegamos a la galaxia que adoran y aman la mayoría de los astrónomos galaxias una galaxia que está ahí para enaltecer y reverenciar la grandeza y la majestuosidad de Dios que transita por el universo reflejando la gloria y la gloria de Dios y lo asombroso que es Dios esta galaxia remolino a 31 millones de años luz pareciera que se está succionando a la otra galaxia que se encuentra a su alrededor es la favorita de la astronomía grábense esto es la galaxia favorita de los astrónomos por su diseño por su estructura por su majestuosidad los científicos que han tratado de contar sus estrellas dicen que hay entre 300 y 500 mil billones de estrellas nada más en esa galaxia en nuestra galaxia contaron 300 mil millones en esta galaxia dicen que hay 300 mil o 500 mil billones no se puede contar tan fácil eso como dijo un hermano no se pueden contar las estrellas de toda la galaxia son incontables se pueden contar por galaxias algunas colonias con galaxias pero no no es fácil contar con ellas tienen nombres para clasificarlas cada galaxia la grande es la NGC 5197 que parece que se quiere tragar a la NGC 5195 pero nunca va a suceder eso pareciera que la succiona pero no hay una distancia fenomenal entre una estructura y la otra y las franjas rosadas son explosiones de estrellas como la que vimos hace un momento y cuando esas supernovas explotan son ferozas incubadoras formadoras de nuevas estrellas y esas estrellas están naciendo hoy mismo mientras yo predico mientras tú escuchas mientras tú tratas de entender la grandeza y la majestuosidad de Dios están naciendo miles de estrellas en otras colonias en otros megalugares del espacio están naciendo estrellas y nosotros estamos rindiendo culto al Dios formador de esas estrellas dicen los científicos que cada segundo nace en una estrella tan grande como nuestro sol o muchísimo más grande que nuestro sol y en otro tema no será pronto les voy a mostrar que hay estrellas que Dios ha creado que son tan grandes como nuestra propia galaxia una sola estrella del tamaño de nuestra propia galaxia y Dios les pone nombre a cada una de las estrellas las coloca en el universo donde Él quiere así que no les parece majestuoso el universo por eso es de que los cielos cuentan ¿qué cosa? y el firmamento anuncia ¿qué cosa? la gloria ¿qué es el hombre? ¿qué somos tan diminutos para el Dios cuando yo entiendo estas cosas ahí es donde me pongo a pensar ¿quién soy yo para ponerme de rodillas y decirle a Dios oye espérame tantito estás haciendo malas cosas necesito que arregles algunas cosas y empiezo a establecer decretos decreto en el nombre de Jesús que suceda esto desde cuando el cristianismo se le olvidó toma tu cruz y sígame y empezó a establecer decretos y autoridades en el nombre de Jesús para decirle al Señor lo que tiene que suceder en lugar de someternos a veces a las cosas que Dios está permitiendo que sucedan si es muy bonito decretar pero en la Biblia no hay decretos en la Biblia hay más sumisión que decretos los decretos vienen de Jehová no de nosotros nosotros podemos enfrentar fuerzas malignas pero los decretos vienen de Jehová y el ser humano hoy empieza a hacer decretos decretos en el nombre del Señor que sea sano en este momento y hay personas que se sanan pero son realmente sanidades de Dios cuando vivimos en contra de su voluntad y las enfermedades vienen a veces por causa de violar las leyes de Dios y a veces no las estamos violando nosotros las viola el lugar donde vivimos que está lleno de contaminación y adquirimos todas esas toxinas y nos enfermamos heredamos alguna condición genética y terminamos agredidos los decretos vienen de Jehová pero ahora prepárense porque después de ver estas enormes bellezas hay muchísimas más quiero llevarlos muy lejos están listos tan lejos que no puedo decir lo que están a punto de ver no hay palabras para describir lo que les voy a enseñar porque los voy a llevar lejos lejos realmente bastante lejos ¿están listos? solo son dos mil años hacia atrás solo son dos mil años él ha hecho todo lo que hemos visto esta mañana amén él lo hizo en Colosenses 1 16 y 17 la palabra dice que Dios hizo el mundo a través de Jesús Pablo escribió él creó todas las cosas los cielos y la tierra vemos todas estas maravillas que les he mostrado y ahora la cruz sirve la cruz el creador de todos estos universos vino a este pequeño punto azul pálido y colgado en una cruz con madera que él mismo creó estuvo dispuesto a entregarse para nuestra salvación por eso quiero llevarles a las tremendas palabras del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2 versículo 8 en adelante que dice Jesús siendo por naturaleza Dios no consideró él ser igual a Dios como algo a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomó forma de siervo y habiendo sido hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo se hizo obediente hasta la muerte y aún muerte de qué de cruz oigan el eco que escriben los salmos que hemos estado estudiando todo este trimestre hablando acerca de esta gran obra de un Dios majestuoso en Salmo 113 nos dice el Señor es compasivo y misericordioso a ese Señor nosotros veneramos esta mañana Dios es compasivo Dios es misericordioso lento para la ira y grande misericordia dice el Salmo 103 del 8 al 11 no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados ¿entienden eso? alabamos a Dios por eso no recibimos de Dios lo que merecemos no recibimos no recibimos lo que nosotros nos hemos ganado por la rebeldía de nuestros corazones hacia Él sigue diciendo el Salmo 103 del 11 al 14 porque como la altura de los cielos sobre la tierra como la altura de los cielos realmente no sabemos que tan altos son los cielos ¿cierto? después de lo que hemos visto que tan altos son los cielos de la tierra dice y tan lejos como está dice porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que lo temen y continúa diciendo tan lejos como el oriente está del occidente Él hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones si esa es la distancia que hay entre mi naturaleza pecaminosa y yo tan lejos como los cielos está de la tierra hermanos no sé realmente quiénes son ustedes no sé qué han hecho en su vida pasada yo no los conozco yo sé que detrás de cada cara hay una historia yo no la conozco no sé qué arrastran atrás de ustedes no sé qué vergüenza qué embrollo qué fracaso arrastran detrás pero una cosa sí sé sé que antes de que hicieran un embrollo y un enredo en su vida Dios hizo un embrollo en su vida y hoy hay una sombra del calvario sobre esta congregación hay una sombra sobre esta iglesia es la sombra de la cruz de Jesucristo y a través de esa cruz hay libertad hay perdón hay purificación hay novedad hay lavado porque sólo en Jesucristo no hay condenación a esto yo le llamo gracia astronómica amor intergaláctico porque es a través de Jesucristo quiero mostrarles una imagen más está bien usted dirá no pastor ya no puede haber más fotografías ni imágenes de estrellas ya no hay más estamos viendo al Hijo de Dios crucificado por mis pecados es Jesús muriendo en la cruz que otra imagen puede haber ya no hay más pastor les voy a enseñar otra están listos se acuerdan que les mencioné del remolino la galaxia favorita de los astrónomos se acuerdan que les mencioné que es la favorita bueno buscando más sobre esta galaxia encontramos que hay una como imagen una nebulosa en el corazón de la estructura de esta galaxia remolina y le llaman la estructura X en el mero núcleo de la galaxia remolina allá aparece una imagen que cuando yo la vi por primera vez casi me caigo de la silla del escritorio no podía dejar de admirar lo que estaba mirando me quedé con la boca abierta a 31 millones de años luz el telescopio juega enfoca y ve cosas que el ojo humano no puede ver miró en el núcleo oscuro de la nebulosa remolino y nos envió una foto de vuelta a través de la NASA 31 millones de años luz en las profundidades del núcleo de la galaxia del remolino y nos llega una imagen que prácticamente me cambió mi perspectiva y se les voy a mostrar no les diré que científicamente es una cruz hagan de ella lo que quieran pero a mi me recuerda al autor del libro revelación de Apocalipsis cuando dijo es Jesucristo el cordero muerto antes de la fundación del mundo Apocalipsis 38 está allí en el corazón del núcleo de la galaxia del remolino para mi es Jesús en todos lados es gracia divina por donde mide es misericordia cuando menos le esperamos es Dios riendo en el cielo cuando logramos apuntar al jugo en la dirección correcta es Dios diciendo vean esto soy yo es gracia divina es misericordia es amabilidad es perdón es gracia es yo los amo y hay gracia es Dios por todos lados hermanos mucho antes de que todos nosotros decidiéramos que íbamos a hacer con Dios Dios ya había decidido que iba a hacer con cada uno de nosotros no era lo que nos correspondía por nuestros pecados que es lo que nos correspondía juicio muerte a nosotros nos correspondía morir en esa cruz pero Dios quiso darle a Jesús lo que a nosotros nos correspondía y a nosotros darnos el obsequio de el mismo y una invitación para vivir eternamente en una historia grande donde el único héroe es él es gracia divina es esperanza no sé hermanos quizás hoy usted está aquí y mira una gran montaña enfrente de usted está saliendo de esa quizás se llama depresión divorcio problemas familiares problemas con los hijos quizás fue acusado impuestamente quizás ha soportado realmente una gran angustia una gran injusticia tal vez se está enfrentando una bancarrota quizás se está enfrentando un problema financiero un problema con un hijo con una hija quizás se está enfrentando la oscuridad de la muerte yo no sé cuál es su gran preocupación pero una cosa les digo no hay nada que este mundo pueda arrojarte que pueda lanzarte fuera de la mano de Dios que hoy tiene el universo entero en su mano claro que puede tener también tu vida y sostenerla puede con el universo su gracia es suficiente es grande y su brazo es fuerte para que te aferres a él y si te sueltas él no te va a soltar y él te va a ayudar a sobreponer todas tus dificultades y llevarle y llevarte a ti hasta el final te va a ayudar a que lo ames a que te regocijes en su bondad aún en la oscuridad hoy tú puedes confiar plenamente en Dios sabes no hemos visto todo lo que hubiéramos querido ver de Dios yo tampoco lo he podido ver pero he visto suficiente para confiar en él plenamente por el resto de mis días tan sorprendente es el amor y el amor es tan divino exige merece debería llegarnos al alma a la vida debería tocar todo nuestro ser por eso esta mañana quiero decirle gracias Jesucristo Hijo de Dios creador de todo lo que es el universo que apenas conozco salvador del mundo y salvador de mi vida quisiera darle gracias por su amor intergaláctico concedido a nosotros tan minúsculos quisiera darle gracias por traernos y recibirnos en sus brazos hoy Él te recibe hoy cada día Dios te recibe siempre por siempre y por siempre por eso como dijo Charles Spurgeon un gran predicador el creador de impresionantes galaxias y estrellas es también el médico infalible de corazones rotos y espíritus heridos porque no solamente es el cuerpo yo estoy seguro que hoy ha venido más de alguien con el corazón roto y el espíritu herido algo lo lastimó algo le está lastimando pues Dios es el Dios es el Dios que no solamente puso las galaxias para que nos maravilláramos sino para que entendiéramos que Él es el Dios grande y es el mismo que sostiene el mundo que sostiene tu corazón amén ese es el Dios que vienes a adorar por eso vamos a cantarle a Adrián con gozo con ánimo y vamos a darle gracias a Dios porque Él es el grande sesenta y cinco el mundo es de mi Dios su eterna posesión el mundo es de mi Dios confortas y pensas Él hizo el sol y el arreglo la tierra cielo y mar el mundo es de mi Dios escucho alegre son del Ruy Señor que al Creador eleva su canción el mundo es de mi Dios el mundo es de mi Dios y en todo mi dolor la flor en mi como sufrir el mundo es de mi Dios jamás jamás olvidaré aunque inferna parezca el mal mi Padre Dios el mundo es de mi Dios solo las mujeres solo las mujeres solo las mujeres el mundo es de mi Dios y el salvador Jesús agradece por su poder por la obra de la luz a ver hombres a ver hombres para la próxima te damos gracias Señor por darnos una pequeña vislumbre de tu grandeza siendo tan diminutos decidiste venir a morir a este planeta que fácil ver a estornudar y decir tengo más seres que me alaban y que honran mi grandeza te pudiste haber olvidado de nosotros por completo pero no solamente no te olvidaste veniste a redimirnos veniste y te hiciste hombre y decidiste pagar la deuda del pecado nos tocaba a nosotros morir y moriste tú ¿quiénes somos nosotros para decirte cómo dirigir este planeta? porque no eres tú el que lo tiene hecho cabezas fuimos nosotros los que decidimos que este planeta cayera en pecado fuimos tu creación perdónanos y aunque no fuimos responsables de lo que hicieron Adán y Eva somos responsables de lo que estamos haciendo hoy con nuestras vidas te venimos a rendir culto porque tú eres un Dios grande y te reconocemos Señor que tú puedes hacer cualquier cosa en favor de nosotros que clamamos a ti también ya nos salvaste danos ahora de tu gracia para poder llevar vidas de obediencia con responsabilidad y que no perdamos de vista esa perspectiva del Dios al que adoramos al que le rendimos culto no es cualquier cosa es el Dios que está más grande por encima de cualquier estructura galáctica nuestra mente no lo puede captar ni lo captará cuando estemos en las mansiones celestiales solamente te rendimos honor y te agradecemos por habernos salvado por que conoces nuestro nombre y por que te preocupas por nuestras necesidades tanto así Señor que mira hoy con este frío vamos a poder tener un almuerzo calientito y sabroso pedimos también su bendición por él porque no solamente te preocupas porque nos des alimento espiritual nos vas a dar comida física así es que gracias porque podemos comer no solamente hoy sino que nadie en este lugar ha tenido que padecer hambre esta semana apetito sí hambre no y hoy Señor nos vas a alimentar también gracias bendice cada familia bendice cada hogar te pido por los jóvenes que ellos puedan enfocar sus vidas y hacer una diferencia en este mundo que clama por jóvenes y por líderes que le de un giro completo a la situación que vivimos y también Señor esperamos confiadamente que muy pronto vendrás y resolverás ya definitivamente todo el desastre que hay en este planeta amén gracias Señor porque podemos confiar en un Dios grande a ti Señor sea la honra la gloria por todos los siglos amén amén amén